La novena carrera premio supersticiosa 2018 Sala a enseñar el camino por el medio del 6 VIP Avenue A tomar un cuerpo y medio de ventaja Los siguen en línea Por fuera del 3, que bomba por dentro del 2, querido Benja A medio cuerpo por fuera avanza rápidamente El número 11, Jato Campeau Y se coloca en la segunda ubicación A un cuerpo y cuarto se mantiene por dentro El 4, Luz Lips A dos cuerpos y medio abierto lo viene haciendo El número 7, Valor Futuro A un cuarto cuerpo por dentro lo viene haciendo El 5, Vivo A un cuerpo y medio abierto viene avanzando El 10, Boy Broccoli, Jaja A tres cuartos de cuerpo por dentro lo viene haciendo el 1 Leopardo Real a la cabeza por fuera Viene corriendo el 9, Caribeño A tres cuartos de cuerpo cierra la marcha Por fuera el número 8 El Profesor, 22, 95 Los 400 iniciales Al frente el 6, VIP Avenue Comanda con un cuerpo y cuarto de ventaja Lo sigue por fuera el número 11 Jato Campeau A medio cuerpo por dentro lo viene haciendo el 3 Que bomba Comienzan a volcar el codo Los de la última Hacen su ingreso a la recta final 500 para el disco Por dentro corre el 6, VIP Avenue Medio cuerpo de ventaja Lo sigue por fuera el número 11 Jato Campeau descuenta de firme Por fuera el 2, querido Benja Adentro hace lo propio el número 3 Que bomba A varios cuerpos por fuera viene corriendo el Profesor Junto con él Valor Futuro en los últimos 250 para el disco El número 6, VIP Avenue Siempre en la delantera Dos cuerpos de ventaja Lo sigue por fuera el 2 Querido Benja Tercero dos cuerpos y medio Corre el 3 Que bomba En los últimos 120 metros El 6, VIP Avenue Dos cuerpos y cuarto Lo sigue querido Benja 20 metros para el disco El 6, VIP Avenue Gana la última Y cruzaron el disco El 15 de abril en los últimos 10 men kırpás Y cruzaron el disco El 6, VIP Ave El 4, VIP portal Gracias. Gracias.